La ganadería, tanto de leche como de carne, atraviesan por un periodo de transformación. Un tema que fue englobado en la Conferencia de Ideas One de Oltec en 2021. Por ello, hacer un análisis, mirar en perspectiva y afrontar los retos de sostenibilidad se vuelve una acción que hay que implementar. Esto y más también se podrá vivir en breve en la edición de este año en el Oltec One Ideas 2022. Ahora, lo que tenemos que buscar es la manera de hacerlo, o sea, cuál es la mejor manera de hacerlo para cada uno de los puntos. Si bien el sector ganadero es muy amplio, tiene particularidades al referirnos a la producción de leche, por ejemplo. El objetivo, el gran objetivo en leche, es justamente buscar mostrar a la gente que esto es posible. Por eso hablamos de mercado, hablamos de tecnología y hablamos de sustentabilidad. Todo al mismo tiempo buscando el tema de cerrar las emisiones de los efectos de esto. Mientras que al hablar de ganadería de carne, quizás el objetivo es buscar dentro de los retos las oportunidades existentes, como lo es el dar cuenta de los beneficios y lo bien hecho que está la producción cárnica en el mundo. Los productores o la producción de carne global es muy atacada por decir que la carne no es saludable o que hace mal a la gente. Y nosotros, estamos en el medio de producción, nos falta organización para mostrar a la gente que no, no es verdad, que la carne hace bien. Que nosotros podamos ser, podemos ser sustentibles en términos de producción de carne y la emisión de gas carbónico o la emisión de gas metano, que son gases de efecto estufa, sí se puede controlar a través del control de los animales. Winston Giardini, gerente nacional de Alltech en Brasil, detalló que el consumidor y el mercado per se estarán jugando un papel preponderante en las decisiones de los productores. Estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de ser eficientes, de hacer plata, pero cada vez más, yo siempre digo que es la necesidad que hace el productor. O sea, el productor va a ser cada vez mejor cuanto mayor sea la exigencia que va a poner su mercado a él. ¿Qué es la necesidad que hace el productor? Si nosotros vamos a Europa, por ejemplo, el tema de leche sostenible, el tema de leche orgánica, un montón de cosas, es una realidad muy fuerte en toda Europa. Y cuando vamos a carne, otra vez, hay una disparidad enorme de cosas muy grandes en términos de capacidad de producción, en términos de inversión en tecnología, en un montón de cosas. Pero en los países latinoamericanos aún todavía no es un tema tan impactante. Finalmente, y previo a invitar a todos los amigos de ganadería.com a consultar la biblioteca virtual de Oltec, disponible 24-7. Hay un montón de informaciones que están a su disposición. El directivo brasileño lanzó una invitación en el sentido de ser proveedores, tanto de información como de capacitación y recursos. Con las soluciones que tenemos nosotros, con las informaciones que podemos aportar, con todo lo que se puede juntar a esto, ser cada vez mejores, más eficientes. Todo esto buscando aportar hacia uno de los pilares de la visión empresarial de Oltec, sumar para alcanzar un planeta de abundancia. Nosotros tenemos un objetivo de alimentar el mundo y ese es un trabajo que no podemos abrir manos de hacer.